Me llamo Runel B. Santos, nací el 22 de agosto en el año 2005, en maternidad, Nuestra Señora de la Sagrada. Mis cargos son Juan y Sauta. Aprendí a leer a los cuatro años y a escribir a los cinco. Mi estudio en la Escuela de Más Mirabal y mi profesora es Anastasia Valerio, la directora Normi Sánchez. Me gusta comer frutas y vegetales. Cuando sea grande, quiero ser abogada. Quedamos un fuerte aplauso al Grupo de Espacio para Crescer. Gracias.